La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 20 de abril de 2020. En la interconexión vial Tramo Caseta-Tultepec se lleva a cabo la supervisión y coordinación por parte de la Mesa Ambiental y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la excavación de carriles y sustitución de terreno. Además, se continúa con la construcción de los puestos de mando para los frentes de trabajo operativo. En la pista norte, central, plataformas y rodajes se llevan a cabo trabajos de tendido de concreto MR, conformando una capa superior y de rodamiento, tendido de la capa subbase, la base hidráulica e instalaciones de tubería de concreto para alojar redes y conducción de drenaje pluvial, además de trabajos de excavación y despalme. Se construyen, en la terminal de pasajeros, losas de cimentación de las grúas torre para dar continuidad al montaje de estructura metálica que ya se ejecuta en las salas de abordar. Además, se realizan detalles de la etapa de cimentación en su fase final y se continúan instalando aisladores sísmicos. En las redes eléctricas y red de voz y datos, se llevaron a cabo trabajos de habilitado de acero y tableros de cimbre, armado de columnas, construcción de muro perimetral, tendido de cable de cobre y acarreo de acero de refuerzo. En la pista y plataforma militar, se continúa con la excavación, conformación de terraplenes y tendido de base hidráulica en plataforma, pistas y calles de rodaje. En la construcción del complejo logístico de la 37 Zona Militar, se llevan a cabo trabajos de conformación de vialidad principal, además de la construcción de losas de cimentación y entrepiso. A la fecha, se han generado 19.128 empleos civiles. Faltan 700 días de construcción. Gobierno de México Hoy es viernes 17 de abril, vamos a pasar el reporte, se sigue trabajando en todas las pilas, en todo el pilotaje de esta gran refinería, son miles de pilas, pero estamos trabajando. Hoy es viernes 17 de abril, vamos a pasar el reporte, se sigue trabajando. Hoy es viernes 17 de abril, vamos a pasar el reporte, se sigue trabajando. Hoy es viernes 17 de abril, vamos a pasar el reporte, se sigue trabajando. No, 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 no! Ode detalle 11 de abril, vamos a pasar el reporte, se sigue trabajando. Hoy es llegar al reporte, se aucun tiempo haya sucedido por detectados. Con las clases Мосcrim 2, vamos a pasar el reporte, se sigue 안녕하세요, y se sigue trabajando. Las clases 6 de abril, vamos a pasar el reporte, seONE que nos rodean en!" También se sigue trabajando. Las cuatro luas 17 de abril, vamos a pasar el reporte, aquí les合 Preis cumpliendo Helena, expres ovulaban enanı, ahora mismo tiempo, vamos a pasar el reporte y seguir. Y también tener que obtenidas en apoyo de eso que tiene que detect 포 quinze. Muy bien, pues ese es el informe, vamos. Gracias por ver el video.